Hola, hola familia. Bienvenidos a este espacio. Estamos aquí en Mundos Rotos. Por si llegaste aquí de casualidad, pues me voy a presentar. Me llamo David Ruiz. Y pues bueno, soy quien conduce todos estos programas audiovisuales. Por aquí compartimos muchas experiencias y vivencias de nuestra vida. El día de hoy les traigo un tema muy interesante a propósito del clima por estos días aquí en la gran ciudad. Vamos a estar compartiendo un poco de la historia de las inundaciones aquí en esta metrópoli. Es muy probable que por estos días ustedes se hayan sorprendido al mirar un poco en las redes sociales y haber visto imágenes como estas que voy a estar poniendo aquí en pantalla. La verdad ha sido súper que alucinante el ver cómo nuestra ciudad se ha inundado. Como si el agua hubiera dicho, aquí estoy, devuélvame lo que me pertenece. Y digo esto porque pues es muy conocido que esta ciudad antiguamente pues era un gran lago. Empecemos por decir que el terreno de esta ciudad es muy irregular. Y ahora, a unos 500 años desde que se fundó, pues sus habitantes, entre los cuales me incluyo porque aquí vivo, aquí habito, seguimos o algunos, bueno, comienzan desde hace un poquito menos tiempo a pagar las consecuencias de la ubicación geográfica de la ciudad. Indudablemente la ciudad también tiene muchas cosas positivas. Está ubicada en la cuenca del Valle de México, así que es una zona muy productiva. Sin embargo, una de las cosas que no podemos considerar que sea una bondad es el terreno blando y frágil, producto de lo que ya mencionaba, a los muchos lagos que antiguamente habían aquí en este lugar. En épocas de lluvia como ahora, esta problemática se recrudece. Aunque hay registros que nos llevan hasta el año 1600, en los cuales pues ya se nos cuentan de sucesos de anegación, o sea, de grandes inundaciones aquí, la última gran inundación del siglo XX que tuvo lugar, o sea, la última que se recuerda tuvo lugar el 15 de julio de 1951, siendo este uno de los episodios más dramáticos de toda la historia de la ciudad. Aquel verano del año 51 fue realmente una cosa alucinante. Un temporal se precipitó furiosísimo sobre la ciudad. Los periódicos de la época cuentan que llovió ininterrumpidamente durante muchas horas, así que para esa mañana, la del 15 de julio del año 1951, los capitalinos despertaron en otra ciudad, en una ciudad hecha un caos. El río Consulado había excedido su nivel inundando la zona de Tratilco, y por otra parte el río San Joaquín había crecido tanto que había inundado el Hospital Español. Dicen que nada más de tocar los muros de la colonia Guerrero, y se desmoronaban. En algunas zonas el agua subió hasta los dos metros, dejando sepultadas o ahogadas muchas casas y comercios. Pues nada, que nuevamente la metrópoli volvía a sufrir de algo conocido, pero de proporciones apocalípticas. En aquel entonces, bueno, el encargado de sacar el agua de la ciudad era el gran canal de desagüe que fue inaugurado durante la época del Porfiriato. A lo largo de sus 47 kilómetros, se escucha bien, este gran canal llevaba el agua desde San Lázaro hasta la laguna de Zumpango, y luego la seguía llevando hasta el estado de Hidalgo. Sin embargo, aquella madrugada el gran canal dijo, no, 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 no voy a captar agua. Era demasiado, así que el agua se acumuló en muchos lugares, en colectores, en el drenaje, en las viviendas, en las calles, bueno, en todos lados era un verdadero caos. Así es que todas esas estructuras, es decir, la ciudad, colapsó. Más o menos la mitad de los 3 millones de habitantes que en ese entonces había aquí en la ciudad, es decir, millón y medio de habitantes, terminaron con todas sus propiedades, sí, sumergidas en el agua. Bueno, se trataba evidentemente de una catástrofe natural, sin embargo, la ciudad encontró nuevas alternativas, nuevas maneras de seguir adelante, porque en esta ciudad nadie se rinde. Existen, de hecho, archivos fotográficos que dan fe del ingenio del mexicano en aquella época. Se hicieron andadores con tablones y adoquines, y también lanchas de madera y balsas de hule, que siguieron como medio de transporte temporalmente mientras duraba aquella desgracia. Los más audaces se lanzaban sobre la 16 de septiembre y la calle de Bolívar, como si se tratara de una alberca. Y bueno, no faltó el ingenio de alguno, que trató pues también, pues bueno, de hacer su dinerito, hay que aprovechar toda oportunidad de negocio, así que se fabricaron cierta especie de guándolas y ahí se ganaban sus pesitos moviendo a las personas por la ciudad inundada. Hicieron falta nada más y nada menos que 10 días y buen sistema de bombeos para poder drenar el agua de la ciudad. Sin embargo, para que la ciudad se rehabilitara por completo, toma un poco más de tiempo, 3 meses. Y como siempre necesitamos, los seres humanos se encontraron culpables, pues en aquel entonces se culpó a la refinería de Azcapotzalco y a la estación de trenes de Buenavista por la grasa que se dice que mandaban al drenaje. Estos tapones de grasa se cuenta que eran tan pero pero tan densos que hubo la necesidad de usar taladros neumáticos para poder deshacerse de ellos. Tras esta tragedia no quedó más remedio que considerar el establecimiento en la ciudad de un sistema de drenaje más profundo. Era una idea nueva para la época. Y bueno, lo que se quería lograr es que el sistema de drenaje estuviera tan pero tan profundo que no hubiera ningún problema cuando la ciudad se volviera a negar en agua. De esta manera fue como la Ciudad de México llegó a tener un sistema de colectores de agua de unos 3 metros de diámetro bajo sus ejes viales. También 3 interceptores, uno en el oriente, uno en el poniente y uno en el centro. Además de un emisor central de 50 kilómetros de longitud. Bueno, hay que decir que hasta el día de hoy, hasta el año 2024, este sistema se ha mostrado efectivo. Sin embargo, tristemente, como casi todas las cosas en este mundo, pues no es eterno. No fue hecho para durar para siempre. Así que según se proyecta, este sistema volverá a fallar en tanto pues esta región sigue expandiéndose y lo está haciendo indudablemente a un ritmo muy acelerado. Así es que la Ciudad de México y sus enemigos naturales y también el fantasma de sus lagos desecados seguirán en esta infinita lucha para ver quién es el soberano y dueño del Valle de México. Y este es un recordatorio muy bonito. Así es que cada vez que llueva, recuerda esta historia. Recuerda que todos somos guerreros que luchamos por preservar esta increíble ciudad. Por lo pronto me despido esperando que este video te haya gustado. Espero que nos volvamos a ver en una próxima transmisión para seguir conociendo mucho más sobre la historia de esta gran ciudad.